Específicamente cuando nosotros presentamos este proyecto en la Secretaría de Políticas Universitarias, el objetivo general del proyecto era fortalecer ciertas áreas de debilidades que tenían las cooperativas y específicamente el proyecto está trabajando con una cooperativa de la ciudad de Río Cuarto, que es la cooperativa El Toque Limitada, cooperativa de trabajo, que se dedica específicamente a todo el área de comunicación. Entonces a través de la vinculación de esta cooperativa con otras de la ciudad, detectamos que las problemáticas eran comunes y que nosotros desde la universidad podríamos dar respuesta a través de estas jornadas. ¿Estiman un número de instituciones que vayan a participar? Sí, ya estamos cursando las invitaciones, son aproximadamente 46 las cooperativas que hemos detectado en la ciudad de Río Cuarto de distintas organizaciones y estamos en la etapa de la invitación y la presentación de las jornadas. ¡Gracias! ¡Gracias!